Quemaron la presidencia y hubieron algunos desmanes en la zona, les dejamos algunas imágenes. Todos los que pueden ver en el mural cuentan la historia de Motocintla. Vean, ahora enfrente tenemos la zapatería Canadá. Vean, entramos ahorita aquí al negocio de la Canadá, encontramos esto, son fotografías muy, muy viejas de Motocintla. Y pues compramos algunas y se las vamos a estar enseñando y vamos a pasar ahorita al parque para mostrarles cómo ha cambiado Motocintla al paso de los años. Chicos y chicas, esta es la primera hilo y camina. Esta es la primera primaria que se hizo en Motocintla. Han sufrido varias transformaciones, yo recuerdo por lo menos dos remodelaciones, creo por lo menos. Esta fue la última que se hizo, la más reciente después del terremoto. Se agrietó, entonces tuvieron que rehacerla y toda la estructura cambió por completo. Vean, ahí ahorita donde pasamos pudimos encontrar esto. Este busto ahora está ubicado en el seguro social, todos los de Motocintla saben. Pero vean, ahí atrás está el Hotel Victoria y ese fue el lugar original donde ese monumento a la madre estaba. Si lo pueden apreciar, ahí está. Vean, ese está ahora en el seguro, pero ese antes estaba acá. Miren, este también estaba acá en el centro. Ese es, creo que ese es Don Ismael Mendoza. Sí, es Don Ismael Mendoza Sánchez. Vamos a ver si lo encontramos. Debe estar reubicado por acá. Ah, creo que es el que está de aquel lado. Vean dónde está ahora reubicado. Esta es la... Ahí la tenemos reubicada. Pueden ver en la fotografía. ¿Dónde está? Vean, esto fue hace muchos años, probablemente como 1980. Ahora está reubicado acá y se ve bastante, bastante diferente. Vean, está justo ahora en este lado. Pueden ver. Chicos y chicas, esta era antes la presidencia municipal. Hace mucho tiempo la quemaron por una protesta, pero lo cambiaron al otro lado y ahorita vamos a ir a verlo. Pues ya escucharon a mis niñas, esto era antes el Palacio Municipal. Lo reubicaron después de una protesta que hubo tras unas elecciones en años pasados. Quemaron la presidencia y hubieron algunos desmanes en la zona. Les dejamos algunas imágenes. Posterior a esto lo reubicaron y en el lugar donde ahora está era antes un auditorio donde estaba ubicada una biblioteca municipal y varios salones de la Casa de la Cultura. Vean, aquí está reubicado ahora la presidencia municipal. Esto antes fue el auditorio municipal y la Casa, y o la Casa de la Cultura. Ahí pueden ver el letreo, dice Casa de la Cultura, doctor Manuel Velasco Suárez. Después que la presidencia se trasladó a este lugar, hicieron este mural bastante atractivo porque nos muestra la historia de Motocintla. La señora que pueden ver ahí era una de las parteras importantes aquí en la zona, también originaria y representativa de la etnia Mochó, la marimba con algunas personas. Una de las personas que está allí, su nombre es Fausto López, es un tío. De hecho, nosotros somos originarios acá de la etnia Mochó. Pueden ver también representaciones de los chavaricos o de la tradición Mochó, la fiesta celebrada de San Francisco de Asís, una imagen de Ismael Mendoza Sánchez. Y vean, también pueden ver en esa zona el tanque público. Ese fue el tanque público original, como pueden ver, y ahí hay personas lavando. Y si no han visto el video del tanque público, les recomiendo que vayan y vean el video que hicimos allí. El campo de aviación, hay un avioncito por ahí. Y todo lo que está puesto ahí es porque alguna vez existió un motocintla. ¿Y por qué ya no hay aviones? Porque ya no hay campo de aviación. El campo de aviación es donde está ahora los del puente, donde fuimos a comer elotes el otro día, de ahí para allá. Ya ves que todo ahí ahora ya hay casas. Sí. Ahí, eso, esa era donde bajaban los aviones. Y mira, si puedes ver ahí en la mera esquina, hasta allá en la mera esquina, dice Ilicamina. Ah, es la primaria. Esa es la primaria. La primera, así fue originalmente la primaria. Y mira el templo que está hasta allá arriba, hasta allá arriba, ya lo viste, la iglesia. Es esta. Este que está acá, miren. Ese es aquel. El que subimos a grabar en la loma. El que subimos a grabar en la loma. Exacto. Miren también, si no han visto el video que hicimos en la iglesia de la Guadalupana, en el barrio Guadalupe, vayan y vean ese video también. Hicimos un video de eso. Pero ese, entonces, este que está acá, ese es el de Guadalupe. Ese. Y este es el que fue alguna vez el templo de acá, del centro. Tengo entendido, también ese se quemó. Y luego construyeron ese que está ahora acá, a un costado. ¡Guau! ¿Y qué representan los elotes? ¿Qué representan los elotes? Son mazorca, porque en Motocintla, eso es lo que se cultivaba. Toda la gente originaria de Motocintla se dedicaba a la siembra del maíz y del frijol. Entonces, por eso están ahí las mazorcas, porque era lo que se cultivaba aquí originalmente. Todos los lugares donde ven los milenios, todo eso antes eran tierras de cultivo. Y toda la gente antes, los campesinos, iban y sembraban ahí. Abuelito y papá también. Todavía le tocó sembrar milpa en esos lugares. Por eso hay una mazorca aquí. Cuando papá iba, pesitos, iba ellos también. Y ahí hay una artista, porque esta es la tierra de las ardillas. ¿Por qué? Porque así se llama Motocintla, ladera de las ardillas. Suscríbanse a nuestro canal. Y presionen la campanita. Síganos en Facebook, Instagram y también en TikTok. Y comenten en este video. Adiós. Ahora déjenme comer mi helado de chicle. Un saludo a todos los amigos motocimplecos. Y todos los que nos escuchan. Acá en Motocimple.